Ministros y ministras de Relaciones Exteriores de los Países que integran la Conferencia Iberoamericana, Excelentísima señora Rebeca Grinspan, Secretaria General Iberoamericana, querida amiga, Honorables Jefes de Delegación y Representantes de los Observadores Asociados y Consultivos de la Conferencia Iberoamericana, Distinguidos Integrantes de las Delegaciones Oficiales presentes. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Con afecto y respeto, les doy una cálida bienvenida a la ciudad de Antigua Guatemala, quien en nombre del pueblo guatemalteco abre las puertas de su casa para recibirlos, atenderlos y abrazarlos. Una vez más, estamos reunidos en esta mágica e histórica ciudad. Y se nos presenta la ocasión de continuar avanzando en la construcción de una región iberoamericana dispuesta a superar sus desafíos y abrazar sus oportunidades, reconociendo la comunión de nuestros orígenes históricos y culturales, identificando con responsabilidad los retos del presente y diseñando de manera acorde los compromisos para lograr un futuro próspero, inclusivo y sostenible para todos los pueblos de esta región. Agradezco y valoro el trabajo, dedicación y apoyo que hemos recibido de todos ustedes. Nuestras reuniones y comunicaciones han favorecido a llegar hasta acá y cumplir con el intenso y ambicioso proyecto de coordinar una Secretaría Pro Témpore eficaz, eficiente y digna de las expectativas de los países iberoamericanos. Guatemala está comprometida con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contenidos en la Agenda 2030. Consideramos que este referente global nos proporciona metas nacionales que según cada realidad, visiones y planes de desarrollo, así como las condiciones particulares en cada uno de nuestros países. Nos ayuda a contribuir en el mejoramiento de vida para nuestros pueblos en un adecuado contexto de prosperidad, inclusión y sostenibilidad. En esta ocasión, Bian de Apeñato dijo que Iberoamérica es una región de oportunidades. Lo anterior también significa que somos una región de futuro. Por lo anterior, hemos propuesto aportar a lo largo de las metas globales contenidas en la Agenda 2030, dedicándole este esfuerzo y esta cumbre a una reflexión y puesta en acuerdo sobre las estrategias para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello, hemos propuesto que nuestro lema sea Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible, confirmando con esta idea nuestro compromiso con el futuro y bienestar de nuestros pueblos. Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible significa un histórico compromiso con el devenir de nuestras sociedades e implica la profundización de nuestro sentido y vocación de unidad y cooperación. Amerita el fortalecimiento de coordinación entre nosotros y ante todo, la apropiación de este anhelo por parte de los diferentes y diversos sectores de nuestras sociedades. Sean estos políticos, privados, sociedad civil, académicos, entre otros. Hoy me satisface decir que durante este periodo hemos impulsado y favorecido un diálogo iberoamericano en donde distintas perspectivas hemos acordado compromisos de trabajar por el ideal de una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. Nairo Quintano dijo, Los iberoamericanos sí estamos unidos, podemos tenerlo todo. Este sentimiento es el objetivo político e histórico que marca la naturaleza de nuestros esfuerzos. Nuestra intención es crear todas las condiciones para profundizar la unidad de nuestros pueblos, el sentido de una identidad compartida y la idea de que el diálogo, compromiso y cooperación entre nosotros es la mejor apuesta para la construcción de un futuro mejor. Hoy, como dijo Ricardo Marín, tenemos la oportunidad de entendernos un poco más, de borrar esas fronteras que dan más entre gobiernos que entre pueblos. Recordemos nuestra historia y cultura común y asumir el compromiso de lograr ante el mundo y para beneficio de nuestros pueblos. La Cumbre Iberoamericana representa el foro más importante para lograr estos anhelos. Desde el año 1991, hemos logrado construir y fortalecer un espacio común de entendimiento y compromiso. Hemos demostrado nuestra vocación de diálogo y nuestras convicciones y valores han encontrado en lugar de encuentro una disposición para fortalecer nuestra identidad iberoamericana y nos permite visualizar un futuro compartido lleno de oportunidades, cooperación y solidaridad. Consideramos que este espacio abonará a los objetivos propuestos. En el año 2016, el presidente constitucional de Guatemala, Jimmy Morales, dijo que nuestros debates representan los compromisos de cada uno de nosotros para fortalecer la cooperación entre nuestros países y Guatemala. Estamos convencidos de que la unidad de nuestros pueblos será grande por las diferencias para la construcción de sociedades más equitativas y sostenibles. El día de hoy, Guatemala reitera su vocación iberoamericana e invita a progresar en la identificación de nuestros desafíos y oportunidades, reconociendo que para su abordaje contamos con una importante agenda de trabajo expresada en los objetivos de desarrollo sostenible y en el conjunto de compromisos y acuerdos que hemos logrado a partir del inicio de este foro de encuentro y trabajo. Nuestra historia y cultura abraza la riqueza de nuestra diversidad. El futuro será prometedor en la medida que sepamos construirlo con dignidad, responsabilidad y trabajo. Nuestros pueblos enmarcan esfuerzos con una sola voz y se reafirman con la necesidad de trabajar en unidad y con el horizonte de lograr sociedades prósperas, inclusivas y sostenibles. El siglo XXI debe ser el siglo de Iberoamérica. Señoras y señores, agradecemos el esfuerzo del trabajo de la Secretaría General Iberoamericana. Su cooperación ha permitido avanzar en nuestro trabajo y lograr cumplir cada uno de nuestros objetivos. A ustedes les agradezco el compromiso y participación en este evento. Les invito a hacer realidad nuestros ideales y valores, a continuar fortaleciendo la unidad de nuestros pueblos, a tomar decisiones que favorezcan la cotidianidad de cada uno de los habitantes de esta hermosa región, y a construir un futuro sobre el lema Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. Bienvenidos sean todos ustedes a Guatemala y bienvenidos a la antigua Guatemala.